...que me acuerdo de algunos de estos minotas candome de Manzi algunos con Malerva y otros con Sebastián Pérez Me acuerdo, vamos a ver Me da menos, no sé mucho de ellos Te quiero Penaculada que se desata bajo la banda de Brodery Dolor de melónca que a veces prolonga su huella mistónca en la noche de abril Con un espejo ruido y viejo brilla el reflejo del bailarín La vela es la planta que danza en la planta temblando en la manta su mancha de abril Tu padre murió de amores en el barrio del tambor Abrió un camino de ausencias el puñal del cuarteador Tu padre murió en la sombra por vengar esa traición Brata nació tu estrella con un cielo de crespo Bruna, 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 nació María Bruna, Bruna, nació María, nació de mí Negra María, cerraste los ojos en carnaval Lava la ropa murana Bruna, Bruna, nació de mí Pena y amor Manos blancas por ese anodón La mano es por negra de tú y carbón Me dicen que por el río Al soplo del viento azul Se encuentra un negro panchino En un río de amores en el barrio de amores en el barrio Un broche de agua amarilla de una estertina de arreglar Un negro que era muy pobre no tuvo un pobre pa' el amor Un barco de ropa fina para tu ruina me conquistó Yo digo que una murata moró, mi plata se enamoró Ay, la de que mate, el naro de tu ruina me llevaba Con mano de chocolate, la negra que le mintió Que muera, que muera, lo mismo que una moneda Con ropa de tulisera, la negra que le mintió Todos los cueros se están tolando, solo tus ojos están llorando Que un barco de cuello duro, fumando impuro se la llevó ¡Ah! 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 ¡Ah!